¡Hombre! 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 El día de hoy venimos aquí al... Bueno, para que chingada en el título lo dice ya para que... ¿Cuál es tu nombre? Ah... Anaí Si pudieras eliminar una sola cosa en el mundo, ¿qué sería? Ah... Escuela, sí Escuela, ¿y por qué? Porque es aburrida Ah... 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 ¿Cuál es tu nombre? Carmen Si tuve... Si tuve... Ya cabrón, hable bien Si pudieras eliminar una cosa del mundo, ¿qué sería? Ah... 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 Los pinches políticos corruptos Ah... 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 ¿Cuál es tu nombre? Ah... 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 La escuela Escuela... ¿Y por qué? Pinches maestros, me aburren Ya estoy en la cinta Si, si, si... ¿Cuál es tu nombre? Ah... De Gali Gamer, a la verdad No... Como la... Un... Si tuvieras eliminar una cosa del mundo, ¿qué sería? No sé... Que no hubiera amor Que no hubiera... Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí Ah... Ah... Bro... ¿Cuál es tu nombre? Ah... Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Ah... La ignorancia ¿Y por qué? Porque hay muchos ignorantes del mundo Pues sí, wey, no mames ¿Y tú cómo te llamas? Sofía Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Ah... 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 Mi ex ¿Cuál es tu nombre? Jezael Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? No, pues nada Lo que sea una Un maestro ¿Cuál es tu nombre? Sebastián ¿Y tú? Nelson Si tuvieran... Si pudieran eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? La contaminación ¿Y tú? La escuela ¿Y por qué? La contaminación porque no nos ayudan a nosotros y nuestro medio ambiente ¿Y tú? Me aburren la escuela, ¿eh? Charles, el mundo... No es el mismo de antes ¡Dios baros! ¿Cuál es tu nombre? Aldo Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Este... ¿Dónde está el pendejo? ¡Hola! ¿Y por qué? Te cae mal No, es que... Está muy mongol y... Prefiero que se vaya del mundo a que se quede acá haciendo pendejado Miren, ese niño es mongolito ¡Pero me pone eso! ¡Me pone! ¡Me pone! ¡Me pone! ¿Cuál es tu nombre? Oye, María José Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Este... Este... Los... La gente es racista Dile, dile algo a ella, los racistas Y... Pues... Y... ¡Chichinguen a su madre! Hiciste lo correcto, papá ¿Cuál es tu nombre? Axel Adelotia Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Mmm... Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso ¿Cuál es tu nombre? Julio Este, si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Los reportes Pues, uno ya no puede hacer sus cosas tranquilos No dejan de echar de madre Ya no, pues no, tantito hacemos algo report Dile algo ahí a los maestros Este, pues, ya no dan report ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre es el I? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Si pudieras eliminar una cosa del mundo, ¿qué sería? ¿Él? ¿Por qué? ¿Te cae mal? No, entonces Por su pelo Por su pelo ¿Qué tiene su pelo? Tom, 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 Tom ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? No sé ¿A los gays? A los homofóbicos No ¿Por qué? No sé, güey ¿Te cae mal? Si no A ver, ¿cuál es tu nombre? Everton Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? La Frenso ¿Por qué ya te mandaron a la Frenso? Sí No sé, hay muchos soldados caídos y, por ejemplo, este 14 de febrero, te he puesto que van a ver chavos regresando a su casa con flores Y les dales un consejo ahí a todos Pues... no sé, güey A ver, ¿cuál es tu nombre? Pedro Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? El hambre Para que no haya más comida Digo, más hambre Ay, no, estoy bien menso ¿Cuál es tu nombre? Eduardo ¿Ya escuchaste la pregunta o no? No Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Dinero El dinero ¿Por qué? No habría problemas, ¿no? ¿Por qué no habría problemas? Porque si no hay dinero, no hay problemas ¿Por qué, bro? ¿Por qué causa problemas? La filosofía Si pudieras eliminar una cosa del mundo, ¿qué sería? A los, a los perfectos ¿Qué te paran? ¿Por qué? Ah, por el pelo ¿Por qué a él sí lo dejan tener el pelo más largo de ti? Ah, porque a mí me lo acordaban mis padres ¿Cuál es tu nombre? Pedro Me llamo Alexis A ver Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Una maestra de matemáticas que se llama Mirna ¿Y por qué? Porque me cae mal, porque siempre me manda citatorios Dile, dile que te cae mal ahí en la cámara, ¿te está bien? No, profe, me cae bien, no se preocupe Asustado, poter ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Si pudieras eliminar una sola cosa del mundo, ¿qué sería? Eh, no sé ¡Coco, cortale! ¡Coco, cortale!